Un poco de amor Un clarín que suena, va tocando Diana Regresa un soldado, no se irá mañana Un padre que sufre, una madre llora Un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad ¡Ojoy! ¡Navidad! ¡Vamos! ¡Oh! Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Hay un joven joven, hay un viejo viejo Hay un joven viejo, hay un viejo joven Blanca las palomas, vuelan al compás Rogándole al cielo, rogándole al cielo, que manden la paz Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Noche buena, año nuevo y la Navidad ¡Navidad!